Levanta su mano en esta hora, aquí en este lugar, ¿cuánto están el lunes de fuego en esta noche? ¿Cuánto están el lunes de fuego en esta tarde? Levante su mano al cielo, levante su mano al cielo, bátala así conmigo, bátala así conmigo, por favor, bátala así conmigo, por favor, porque la gloria del Señor está en este lugar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto han experimentado la gloria del Señor en este lugar? Levante su mano y bátala, 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 bátala. Cuando usted alza su mano Eso en son de victoria El diablo, el diablo no es dueño De República Dominicana La iglesia de Jesucristo está reunido Diciéndole que República Dominicana Es tierra de avivamiento Alguien que levante su mano Y adore a Dios conmigo Alguien que levante su mano Y adore a Dios conmigo Aleluya Escuche bien esto Gloria al Señor ¿Me están escuchando? ¿Cuántos son lunes de fuego? ¿Cuántos vinieron al lunes de fuego? Gloria al Señor Escuche bien Todas las veces Que Jesús hacía Gloria al Señor Una manifestación en la tierra Automáticamente el mundo De la tiniebla Comenzaba a levantarse En su contra Porque cuando Jesús Se manifestaba en la tierra Lo hacía con una sola intención Para provocar un impacto Diga conmigo impacto No lo escucho Diga impacto Cada vez que hay una manifestación De Dios en la tierra El enemigo siempre va a buscar La manera Y va a buscar el medio De que esa manifestación No ocurra Porque todas las manifestaciones De Dios en la tierra Lo único que produce Son impactos Por esa razón Es que el diablo No quería Que este lunes Y este de mayo Nosotros estuviesen En este lugar Reunidos Porque él sabe Porque él sabe que República Dominicana Será impactada Con su blog Alguien que alabe a Dios Conmigo aquí Alguien que alabe a Dios Conmigo Lo único que el diablo Le tiene miedo Es al impacto De Dios En la tierra En la tierra Escuche esto Y cerré aquí Yo sé que el sonido No está haciendo la guerra Pero escuche bien Mateo Conocido como Levi La Biblia dice Que cuando Jesús Lo vio Le dijo Mateo Sígueme Y algo me sorprende Profeta Es que cuando Jesús Le dice que lo siga Mateo Dice la Biblia Que él soltó Todos los que tenía Y siguió a Jesús Esto a mí me impactó Porque Mateo Soltó Toda su posición Por ir detrás De Jesús Aquí hay gente Que soltaron Todos los que estaban Haciendo en este lunes No por venir De lunes Detrás De lunes De fuego Sino por venir Detrás De Jesús Alguien debería De arrebater Esta palabra Y entender Que aquí No estamos Detrás De hombres Estamos Detrás De Jesús Estamos Detrás Escuche bien Mateo No le preguntó A Jesús Que era lo que Él tenía Para darle Si él soltaba Todo lo que Él tenía Sino que Mateo Soltó Todo lo que Tenía Y se Fue Detrás De Jesús Aquí hay Personas Que tenían Que hacer Aquí hay Personas Que tenían Cosas Que hacer Ellos no Vinieron Detrás De Juan Carlos Cárrica Ellos no Vinieron Detrás De Miguel Sánchez Ellos Vinieron Detrás De Jesucristo Y República Dominicana Se va A Topar Se va A Topar Con Jesucristo De Den Un A A Dios En Esta Hora ¡Gracias!